Música Estás ahí como yo estoy, estás ahí como todos estamos Nadie debe pensar que es el mejor Todos somos iguales ante el amor ¿Por qué piensas que eres lo mejor? Si no sabes reír y ni sabes llorar Si te molesta cualquier humor Que pueda hacernos reír a los dos ¿Por qué piensas en la perfección? Nada es perfecto si no es natural La perfección no la alcanza nadie Al menos esa es mi opinión La perfección no la alcanza nadie Al menos esa es mi opinión Estás ahí como yo estoy Están ahí como todos estamos Nadie debe pensar que es el mejor Todos somos iguales ante el amor Y por qué piensas que yo Sea yo en especial El que te ama sin causa ni razón Ni razón Que te hace pensar Que alguien sea perfecto Si en la perfección es donde están los defectos En la perfección es donde están los defectos Solo puedo decirte una cosa y nada más Cuando tú me llamas siempre me encuentras Cuando yo te llamo es la misma cosa Y esas pequeñas cosas Son las grandes cosas Estás ahí como yo estoy Están ahí como todos estamos Nadie debe pensar que es el mejor Todos somos iguales ante el amor Y por qué piensas que sea yo en especial El que te ama sin causa ni razón Ni razón Que te hace pensar que alguien sea perfecto Si en la perfección es donde están los defectos Solo puedo decirte una cosa y nada más Cuando tú me llamas siempre me encuentras Cuando yo te llamo es la misma cosa Y esas poquitas cosas Todos somos iguales ante el amor 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 Todos somos iguales ante el amor